Ya estamos aquí en PlaneDeporte.es para analizar un poquito lo ocurrido en la penúltima jornada de la Liga Smartband donde se jugaban varias posiciones, tanto por ascenso directo, permanencia y bueno pues ocurrió resultados un poquito no extraños sino diferentes o no esperados como por ejemplo ese empate, ese pinchazo ojito de la Unión Deportiva Almería frente a la agrupación y Deportiva Alcorcón y pudo ser peor para el conjunto de Rubi porque se adelantó el conjunto alfarero con gol de Zarfino, empató la Unión Deportiva Almería y como decimos el Alcorcón se pudo llevar la victoria, estaba muy enfadado como no puede ser de otra manera Rubi es verdad que se metió un poquito con el Alcorcón, entrenado por cierto por un técnico almeriense como es Fran Fernández y estaba enfadado Rubi porque comentaba que a ver si el próximo fin de semana en la última jornada el Alcorcón compite de la misma manera como compitió el control de Almería contra la Sociedad Ciudad Deportiva Ibar porque hay que recordar que Alcorcón Leganés están siendo los jueces de la Liga estos últimos partidos de la Liga Smartband y bueno como decimos ese pinchazo para nadie esperado porque Almería quería celebrar el ascenso en el día de ayer pinchazo a la Unión Deportiva Almería, victoria del Real Bolí muy importante del conjunto de Pacheta frente a la Unión Deportiva de Ibiza con sufrimiento porque parecía que todo iba a estar encargado pronto tras ese gol en el primer minuto de juego de Son Baisman pero luego el Real League un poquito se echó no a dormir pero sí que a relajar el partido y finalmente sufrió porque metió el segundo Son Baisman pero el Ibiza también marcó un gol de Cristian Herrera y se lo puso complicado al Real Valladolid pero finalmente el Puzela se llevó esa victoria importante no depende de sí mismo pero tiene opciones para subir en la última jornada del campeonato y también la Sociedad Ciudad Deportiva Ibar ojito al conjunto de Gaiska Garitano porque ganó y bien al Club Deportivo Tenerife esperamos un poquito un partido más competido porque yo creo que el Tenerife es un equipo que está arriba que va a jugar los play de ascenso que quizás está dejando un poco ir el conjunto de Ramis una vez ya ha conseguido matemáticamente ese play yo y ahí ha perdido el Tenerife ganó la Sociedad Ciudad Deportiva Ibar de Gaiska Garitano y cómo está la situación para los equipos de ascenso directo pues para la última jornada con 80 puntos están Almería y Eibar con 78 Real Valladolid al conjunto Blanquivierta le vale un triple empate con los dos equipos con Eibar y Almería a 81 puntos pero bueno todo puede ocurrir pueden ganar los tres equipos, pueden pinchar Almería, pueden pinchar al Real Valladolid lo veremos, está apasionante la última jornada y si está apasionante el ascenso directo también está apasionante los play de ascenso a primera edición porque ayer ojito la Unión Deportiva de Las Palmas ganó su partido al Real Oviedo y Las Palmas tiene 67 puntos y está como el Girona y a dos puntos por encima del Real Oviedo así que vaya última jornada que nos esperamos en este caso una categoría de plata el que ya está fuera de toda pelea por el Peugeot es el equipo de John Pérez Bolo la Sociedad Deportiva Punfora Ina quizás un poquito de sorpresa también perdió frente a un Leganés que lo está haciendo muy bien en este final de campaña ganó el Lega 0 goles a 3 y bueno en la zona de descenso que ya han bajado matemáticamente mandamos ánimo a la Real Sociedad B y a la Sociedad Deportiva a Morivieta hoy última jornada de la Liga Santander veremos quién baja acompañando a Levante o a la vez si baja el Mallorca, el Cádiz, el Granada lo veremos todo a partir de las 8 de la tarde los partidos de la Liga Santander y la próxima jornada en un principio los partidos de la Liga Marban que se juegan ascenso, playo y demás serán domingo 6 y media lo seguiremos contando en plan deporte también en las diferentes redes sociales y nos tenemos aplicación totalmente gratuita en Wellplay siempre estaré un abrazo, pase y buena jornada de domingo